ETH ROBOT Este robot es vendido como un set de construcción para que el usuario lo arme por su cuenta. El producto ha sido creado por la compañía canadiense ETH ROBOT. Los usuarios no tendrán problemas para armar el robot por su cuenta. Una vez terminado, el robot es capaz de moverse, agarrar objetos y observar sus alrededores. El robot está dirigido a los más pequeños con el fin de despertar su interés por la ciencia y la tecnología. El precio de este robot es de 430 dólares. Este juguete es ideal para las personas que buscan proyectos de construcción divertidos, interesantes y autónomos, que tienen además un buen precio. Este producto fue pensado en primer lugar para hacer que los niños se interesen en la robótica. Para armar el robot no necesitas ningún instrumento o pegamento. El producto viene presentado en un empaque plano con los detalles recortados. En cuanto a la capacidad de trabajo, una carga es suficiente para entre 30 y 60 minutos de trabajo. Reserva Kamigami por 69 dólares. El pequeño robot Kamibot fue construido en la plataforma Arduino, por lo que permite a los usuarios más pequeños programar por su cuenta el dispositivo. Además, los novatos pueden darle su propio estilo al robot vistiéndolo con imágenes impresas en papel. Kamibot cuenta con sensores infrarrojos, ultrasonicos y giroscópicos, que le permiten moverse por su cuenta. Las ruedas se mueven gracias a los motores independientes de corriente continua. La parte superior del robot es capaz de girar, permitiendo que la cabeza de papel dé vueltas. El precio de este invento es de 99 dólares. Alpha 2 Este singular androide es una herramienta de juego entretenida y de desarrollo. Alpha 2 tiene un poderoso procesador de 6 núcleos y 2 GB de memoria RAM. Esto le permite al robot trabajar con un sistema inteligente incluido de comandos de voz, búsqueda e incluso de traducción simultánea. El modelo soporta aplicaciones VAPP y prácticamente se comunica con su dueño. El robot cuenta con una cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático. Es el invento ideal para juegos sencillos y competencias, así como para desarrollar hábitos de comunicación en los niños. El precio del robot es de 500 dólares. Mipo Usuar Este robot de juguete tiene forma de tiranosaurio. Su cuerpo está hecho de plástico negro de alta calidad con estilizadas incrustaciones de neón, lo que le da un aspecto exterior bastante asombroso. El robot se mueve gracias a una serie de articulaciones motorizadas y sus movimientos son bastante realistas. Para poder moverse el robot usa dos ruedas que garantizan que el dispositivo sea liviano y maniobrable. Además la base del robot lo hace totalmente resistente, ya que no se cae y puede alcanzar grandes velocidades. Adquiere este juguete por 58 dólares. Zembo Este dispositivo es capaz de moverse por la casa autónomamente, reconociendo los rostros de sus dueños, realizando búsquedas por internet, recibiendo órdenes de voz, tomando fotografías y realizando toda clase de actividades interesantes y útiles. El aspecto más intrigante de Zembo es la posibilidad de conectar diversos dispositivos. Por ejemplo, el robot puede conectarse con el televisor, el aire acondicionado, la lavadora y otros dispositivos inteligentes. El robot es capaz de monitorear posibles situaciones peligrosas como la caída de una persona y avisar de lo ocurrido a sus familiares y amigos. El precio del robot es de 599 dólares. AIDO Este robot desarrollado por la compañía norteamericana AIDO no es solo un juguete, sino un asistente de gran valor, compatible con todos los sistemas de una casa inteligente y capaz de cuidar del hogar, organizar el horario de la familia, así como cuidar a los niños y a las mascotas. Además de un proyector HD y un par de altoparlantes incluidos de 2 pulgadas capaz de reproducir vídeo y música, el robot cuenta con 6 micrófonos, un sistema para recibir órdenes de voz, una carcasa táctil para prender y apagar el dispositivo y una cámara digital que le permite al robot identificar a las personas y ejecutar las órdenes más usadas por un usuario en concreto. El precio de este gadget es de 549 dólares. Este scooter de la empresa Xiaomi es toda una novedad. Tiene una novedosa plataforma para los pies y su motor de 800 vatios está diseñado para soportar usuarios de hasta 100 kilogramos de peso. Según los desarrolladores, la batería de 329 vatios por hora permite recorrer hasta 35 kilómetros en una recarga. El scooter es resistente al agua y también tiene un compartimento para guardar cosas. El gadget viene con un control remoto para cambiar la posición de la plataforma inclinando el control. Ninebot también puede seguirte si oprimes un botón. Este popular invento te costará 515 dólares. Tapia Este robot tiene forma de un huevo y está dotado de inteligencia artificial. Esta criatura electrónica es capaz de desarrollarse, aprender y memorizar la información actual, analizar su importancia y recordársela al usuario. El robot fue desarrollado por diseñadores japoneses y está destinado para las personas solitarias a las que les hace falta comunicación. Cuanto más tiempo el usuario pase con Tapia, mejor conocerá el robot a su dueño y su comprensión mutua mejorará. El robot pesa solamente 2,5 kilogramos, se carga completamente en 6 horas y puede funcionar hasta 8 horas. El precio del robot es de 1.511 dólares. Chip La cabeza de este perro robótico es un bloque de sensores infrarrojos escondidos. Estos sensores le dan una vista de 360 grados, permitiéndole buscar la pelota o su camita para recargarse. Chip está equipado con Bluetooth para conectarse con la pulsera de su dueño. De esta manera el perro puede seguir a su dueño o ir a su encuentro cuando éste lo llame. Sus patas son de hecho unas pequeñas ruedas que giran con una velocidad alta sobre unas ruedas mecánicas. Gracias a ellas, Chip puede dar vueltas instantáneamente en cualquier dirección. Además, este cachorro interactivo es muy rápido, así que es prácticamente como un perro real. Chip te costará 199 dólares. Chau 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 ch